El intro de Categoría Cos ha sido eliminado. Si vas a escuchar la canción, te darás cuenta que ha reemplazado la canción navideña del principio por música de suspenso. Este angelical canto navideño era una propaganda televisiva muy famosa de la empresa colombiana Café Aguilar Roja. Según parece, han reclamado este video por derechos de autor. Si bien el equipo de trabajo de Coscuyuela pudo conservar el enlace editando la parte reclamada, aún queda un espacio vacío que no termina de encajar completamente. Coscuyuela recientemente publicó esta historia en la cual preguntaba a sus seguidores si es que le eliminaron la canción de YouTube. Otra hipótesis es si se refiere a su exesposa Gina, quien continúa demandándolo por incumplimiento en la manutención de su hijo, que por cierto, tiene necesidades especiales. Gente, miren, este es mi Instagram. Dejen de hablarme a otras personas que no tienen que ver nada en mi vida. Mi vida no gira en torno a esas personas que ustedes mencionan. A mí no me importa un carajo la vida de ningún cabrón ni una puta. A mí me importa mi vida. Así que si no les caigo bien, si no me soportan, si soy una cabra, si soy una puta, lo que quieran decir, arranquen para el carajo y no me sigan. Es una fuerte respeto. Yo no soy a quien yo no soporto. A mí no me importa la vida de nadie. No hacen más nada que abra el mierda y ven. Abre, abre aquí. Mira aquí, yo soy una puta igual que tú. Lo que pasa es que tú eres una puta pobre y yo soy una puta rica. Por otro lado, Anuel estuvo realizando un live mientras se tatuaba. Mira la cara, la cara de ser mi artista no, lo firmé. Se va para los billboards ya mismo conmigo. Oíste, va para los billboards conmigo la K, la bestia. Oíste, la K. Tengo una canción coger como la de bebecita, como la de bebé con Sistine, pero con la K. Bellaquera. ¿Verdad que usted oiga que esa pendeja? Este cabrón. Verdad, en verdad, no he dejado que saque una canción porque si no se va a pegar más que yo, la mete bien, hijo de puta. La K, la K es la bestia ahí, ¿te tiene veres? Tiene un par de canciones bellacas. Él fue el que escribió Yeezy. ¿Verdad acá? ¿Tú viste el que escribió las Yeezy? ¿Era Pinson? Estoy diciendo, le entiendes que la calle mismo sale para la calle, entiendes, mi artista, que lo firmé. Para los billboards, él fue el que escribió las Yeezy. Le estoy diciendo a los fanáticos. ¿Viste estos cabrones bichotes en la calle, pero en la prisión pasan mapos? ¿Viste? Ese corte es nuevo. ¿Viste estos cabrones bichotes en la calle, pero en la prisión pasan mapos? ¿Dónde está? Búscalo, llámalo, llámalo, llámalo por el teléfono. Llámalo, él se va a conectar de una. Mira, escribe al alcángel, al live day, que le dé pa' acá pa' este live. Escribe, escríbale, buscan al alcángel que está en el live, pa' que le dé pa' acá. Mira, ahora sí, oíste, barrerle tatuaje, bro. Acho, no me voy a tatuar esto hoy. Estoy incómodo, ya es tarde, con cojones. Oíste, me voy a tatuar el brazo mañana, estoy incómodo, ya es tarde. Mañana. Mira, escribe en la hostia, al alcángel, que está un cabrón live, que le dé pa' este live. Mira, a día, le escriben a la alcángel, que se meta pa' este live. ¿Sabes que si vienen pa' atrás? Mira, llámen a ese cabrón que está en otro live, que le dé pa' acá. Y todos estos cabrones bichotos en la calle, pero en mi casa pasa un papo. Voy a soltar un maleanteo cada seis meses, me voy a dedicar pa' las bebecitas, ¿viste? ¿Ah? Oye, es que en verdad, cuando canto pa' las baby, como que no sé. Mira, me voy, me voy, me voy, que me escribió el amor de mi vida, me voy. Me voy. Dialita, a la floresta, me voy a dejarla. No estoy amenazando que te grabo, mamabicho. Voy a amar el amor de mi vida, me voy, bye. Y esto ha sido todo, déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales y mi número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima.